Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una línea de vida con cordino. Era la que usaba antes de que tuviera mi actual línea de vida hecha de cuerda Petzel. Esta se llama Purcell Prusik, o Prusel Prusik, algo así. Y bueno, está hecho a base de cordino, les digo, de más o menos 4 metros, de 6 o de 7 milímetros. Y fuera de hacer algo que ocupe cuerda como ese, esta es la mejor línea de vida posible porque disipa muchísimo la carga. No es que queramos caernos en una línea de vida, pero pues en caso necesario, éste aguanta. Lo primero que vamos a hacer es unir, hacer un anillo de cordino, entonces vamos a hacerlo con un nudo de doble pescador. Ya les había enseñado cómo hacerlo, pero por si no, aquí les enseño. Tomamos un trozo de cuerda, rodeamos, regresamos, de manera que quede aquí una X, y salimos por aquí abajito. Y le dejamos, pues, algo así, una pulgada de colita. Y podemos ver que está bien hecho porque va, por un lado va la cuerda, como así, y luego las colitas quedan una arriba y una abajo, y las X están de un lado y lado plano hasta del otro. Ya que hacemos eso, vamos a dejarle un trozo, algo así, separado, el nudo. Y tomamos aquí en medio con nuestra mano, y vamos a usar el pulgar y el índice, y vamos a rodear una, dos, tres veces, y luego aquí en el índice, una, dos, tres veces, miren. Y luego aquí unimos nuestros dedos, de manera que estas dos cuerdas bajen, entonces aquí estamos poniendo los dedos, y esto que sobra de aquí lo pasamos, todo para atrás, para enrede, pero si le damos así unas vueltas, ven, ya, otra vez, ya no está enredado. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí un poquito de cuerda, así, cuerda, 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 de manera que se haga un poco más grueso, 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 grueso. Ahí está. Y entonces vamos a tomar nuestro mismo, el otro lado de la cuerda, y lo vamos a pasar por acá. ¿Ven? Y ya que pase, acá, ahora lo que vamos a hacer es limpiar el nudo, de manera que quede, pues, bien vestido, ¿no? Entonces vamos a checar esto, acomodarlo para que quede muy bien. Creo que sí, ya está. Y luego, luego, pues lo tensamos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, este es un Prusik. Entonces ya saben cómo funciona un Prusik. Si jalan para acá, no desliza. Si jalan para acá, no desliza, pero podemos deslizarlo. Y pues ese es el principio. Aquí ya quedó lista nuestra línea de vida, y de hecho la pueden dejar así ya preparada. Y bueno, para ocuparla, lo podemos pasar ya sea por el anillo ventral, o por los dos puntos de aquí, como si nos estuviéramos poniendo la cuerda, y lo alondramos, ¿no? Entonces aquí ya quedó. Y con un mosquetón de rosca. Aquí ya funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos, aquí está la placa. Nosotros llegamos, este lo tenemos aquí guardado, y a la hora que lo queremos ocupar, nos anclamos, y pues ya aquí ya estamos anclados. Entonces, esto al recibir carga, se tensa, y ya no nos volvemos. Y si queremos, pues, un poco más de distancia, podemos recorrer, y se tense. Entonces está padre, le puedes dar cuerda con tensión. Recuperar cuerda con tensión, si está difícil, ahí tenemos que liberar presión un poquito. Y, pues, recuperar cuerda. Digamos que es la única desventaja que tiene este, es recuperar cuerda con tensión. Es prácticamente imposible, tienes que liberarle. Pero, pues, como les digo, está hecho de cordino, y como tiene todas estas vueltas, en caso de un vuelín, o lo que sea, pues todo esto gira y disipa mucho la energía. Es lo que más disipa energía, mucho más que si usamos, pues, un anillo de dinema, o una deisi, lo que sea. Esto es mucho mejor, y pues es regulable. Y si queremos incluso extender el rappel, pues también se puede hacer. Lo podemos poner, pues, por acá, o... Hay maneras de extender el rappel. Nada más lo dejamos así cortito, y aquí dejamos el rappel directamente. Pues listo. Espero les sirva. Chao. Chao.